bienvenidos a esta nueva edición de informe nube 6 en este caso hashtag 6 porque la edición que tenemos este sub hilo de este sub sección que tenemos dentro de informe nube dentro de república web ya sabéis que tenemos un podcast de temas de energía desarrollo web tecnologías en internet y ahora también de temas de nube temas de sistemas que nos gustaba mucho poder llegar a meterlo estamos haciendo esta sección citado con tony getzel este chico que trabaja en munich dedica a hacer temas de gubernetes y cosas de estas raras que sabéis que nos molan mucho y vamos a hacer algo distinto a lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a hacer una entrevista histórico diría yo fácilmente compañero de desarrollo dentro de la comunidad software libre mundialmente conocido y tenemos aquí a nuestro compañero que se llama antonio la rosa como estás muy buenas tardes buenas tardes aquí encantado de estar aquí a ver te he traído por dos motivos uno porque eres colega y eso la verdad es que se suele agradecer bastante todos porque hace mucho que no que no hablábamos y la verdad es que esto del covid nos está jodiendo bastante pero bueno que hacía bastante tiempo que no nos veíamos mucho mucho creo que la última vez que nos habíamos visto estábamos recordando ahora era en 2013 en bilbao en una academy conca hace ocho años y he dicho bueno esto esto tenemos que empezar a resolverlo y hay que empezar a hacer cositas no pues bueno pues si simplemente pero si tuviera que presentarte yo te diría eres un desarrollador enfocado a temas de escritorio enfocados principalmente a temas de linux y generos linux y metido a saco hasta el corazón mismo si es que existe el corazón de y tiene un corazoncito latino yo siempre te he visto y ese corazoncito latino para mí es antonio la rosa entonces vamos a empezar por por el principio para que nos veamos así un poquito por dónde van los tiros con unas preguntas típicas simplemente para para la gente que no te conoce pues eso que se haga un poquito a la idea de pues de qué palabra cogeas y cogeamos que efectos casi todos los que venimos por aquí no lo primero de todo es el software libre eso porque te dio por ahí porque me dio por ahí pues básicamente por lo que a todo el mundo supongo por las ventajas que tiene respecto a todo lo demás estamos hablando de los años 90 donde el software libre estaba total y absolutamente claudicado por el dominio absoluto de microsoft y ahí hay un pequeño antonio que dice lo del windows no me gusta yo creo que lo podemos hacer mejor que esta gente de redmond si ahí estaba yo pues terminando el instituto estaría en ese verano de entre instituto universidad o algo así y tenía un teclado un piano electrónico lo tenía enchufado al ordenador y resulta que yo utilizaba windows 3.1 en esa época de año 94 95 y en esa época salió el windows 95 y dije bueno pues vamos a utilizar el ordenador y tal y resulta que los programas que yo usaba dejaron de funcionar porque una mierda te dijeron los drivers básicamente el driver que había para este teclado que yo tenía mi teclado no soportaba un estándar de que básicamente hoy en día es es increíble que no lo soporte alguien pero mi teclado en esa época pues no soportaba el estándar general midi y en esa época dijeron pues todo lo que no soporte general midi no está soportado y dije bueno y yo qué hago ahora no puedo conectar el teclado al ordenador no funcionaba nada realmente funcionar funciona pero por poner un ejemplo pues cuando tenía que sonar un piano sonaba una trompeta cuando tenía que sonar una trompeta sonaba un filófono y así entonces como si no funcionara básicamente y total que vi que existía lindo yo tenía instalado pero básicamente por probarlo básicamente no estaba usando así en serio y cuando vi que esto no funcionaba bueno 95 dije bueno y aquí que tengo el código fuente de todo a lo mejor puedo yo adaptar el programa que hay para reproducir ficheros midi y que en vez de enviarle el código de piano pues como yo sé que mandándole tal código en realidad toca el piano pues lo puede adaptar y que y que haga el intercambio digamos y que haga la simulación del estándar general midi y así como empecé básicamente ahora estás modificando un software libre para permitirte hacer eso de play play midi que es lo que se usaba en esa época para para tocar ficheros midi o sea que ya te pusiste a saco decir yo aquí puedo contribuir a hacer cosas que además puede ser bueno a mí no claro claro en esa época hay que tener en cuenta que yo no tenía ni internet entonces es que es que todos los milenios hablando del 95 claro es que nosotros o sea yo recuerdo descargarme la primera versión de debian a través de el internet de casa que era básicamente tener un model de 56 claro que tuve era de 33 y que a fin y a cabo tenías caro no te podían llamar en ese momento entonces la presión interés se te iba a tomar por culo entonces estabas ahí desesperado de tanto de bajar las seis isos que por aquellos entonces debía de tener debian era una fusada bueno en aquella época disquetes no me acuerdo realmente cuánto eran pero veintitantos treintitantos disquetes para una distribución de linux y como te digo yo no tenía ni internet en casa con lo que yo me hice o sea adapté el código del play midi que eso sí lo tenía el código fuente en uno de los no sé cuántos disquetes que tenía que traía y lo convié lo grabé en un disquete y se lo envié por correo por correo postal al desarrollador y nunca recibí respuesta básicamente hasta unos años después unos años después que ya conseguí yo tener internet en mi casa dije le voy a escribir un correo electrónico a este hombre a ver si recibió aquel aquel disquete o tal y claro le envió un correo electrónico y ahí así me contestó y me dijo que sí que había recibido un disquete pero claro el código el que él había el que él estaba desarrollando ya había cambiado mucho respecto a lo que yo le envié y no se aplicaban los cambios y tal y bueno que tiene no tener jeep y esas cosas no para hacer los mercados efectivamente eran otros tiempos totalmente pues sí total que me dijo eso que yo estaba preparando una versión nueva que tenía el soporte ya él que lo había desarrollado él para hacer esa adaptación de instrumentos y que iba a salir de un mes a otro y dije bueno pues me espero ya que salga con sus cambios y lo pruebo me esperé no salía no salía no salía esa versión ya dije bueno había conocido lo que era acá de en ese tanto y dije pues ya sea mi propia aplicación desde cero y así empecé con cada enlazamos con eso es eso es porque si me si tengo por curiosidad no es decir vale siento que hasta llegada de las x y tal es decir había prácticamente escritorios como lo conocemos a día de hoy no que es decir cómo conociste tú el proyecto que de cómo te involucraste en él bueno lo conocí por un amigo de mi hermano que llegó un día diciendo aquí hay una cosa que están inventando una distribución de linux que están intentando unificar todo lo que hay en aquel momento lo que había eran gestores de ventana había muchos gestores de ventana no te acordarás que había miles uno 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 todavía los hay pero en aquella época había incluso más porque no había esa concentración que vendía en torno a los escritorios y claro dijeron está intentando hacer un un gestor de ventana que lo tenga todo incluido y es un entorno de escritorio completo con aplicaciones que estén todas las homogéneas todo sea cada una completamente independiente y eso lo vi y me gustó la verdad que ya en esa época un kd 0.11 o 0.12 o algo así que se llamaba pues ya vi yo que eso tenía futuro y dije pues vamos a intentar hacer una aplicación midi pero ya con escritorio porque la aplicación que he comentado antes era totalmente terminal si tenía ningún tipo de interfaz y cómo es eso de empezar a trabajar con una nueva biblioteca gráfica tal porque supongo yo que por aquellos entonces ya estábais trabajando con qt no si el kd del principio usaba usaba qt sí claro cómo viviste tú dentro de la comunidad de kd el cristo este del tema de que si qt si qt no no que a raíz de eso fue fue cuando salió ya genome como una alternativa no acá de previsión a lo que podía pasar por las bibliotecas de qt pues eso de que fuera libre está no sé qué el tema de que sean de una empresa todo el techo nunca ha caído excesivamente bien a la comunidad así en línea general y siempre ha habido ciertos vamos a decir limezas o sea asperezas a limar por una parte de la comunidad y tal o sea cómo has vivido tú esa relación con esas bibliotecas y esos esos primeros momentos hombre eso hay que tener en cuenta que yo he vivido desde dentro yo he tenido por eso es súper interesante lo que nos puedas que he tenido siempre contacto con los desarrolladores de troll test con la gente que estaba ahí haciendo realmente esa librería y entonces pues he conocido realmente nunca se puede decir que se pueden conocer las intenciones totalmente de una persona pero siempre con el trato se ve un poco la idea que llevan y siempre hemos visto en dentro de kd eso que la gente de los desarrolladores de qt en general siempre han sido bastantes pro software libre y siempre han querido lo mejor para la comunidad lo que pasa es que claro siendo una empresa de verdad que luego está la parte que intenta pues ganarse la vida con eso y pagar unos sueldos y pagar unas cosas y bueno ahí están también hoy en día haciendo cambios pero con esos temas pero desde el principio yo creo que la intención el fondo de la intención siempre ha sido buena en general entonces por ese problema por ese tema en kd nunca ha habido un problema realmente nunca hemos visto que se sea como una amenaza dentro de kd efectivamente si es una librería que de hecho bueno en esa época incluso hubo recuerdo que hubo algún intento de hacer un fork en aquella época ya proyecto harmony o así creo que se llamaba pero eso desde aquella época hoy en día se ha agrandado un montón que usted tú sabes que hoy en día es muchísimo más grande que en aquella época y hoy en día hacer un fork sería impensable y realmente es un montón de código el que hay de código de mucha calidad que hay que tener en cuenta que bueno que el mantenimiento de ese código pues tiene un coste realmente es un coste que no tiene que asumir la comunidad que si no pues tendría que ser muchas horas de desarrollo que la comunidad dentro de lo que es el tiempo libre de cada uno pues es bastante complicado hacer un mantenimiento de tanto código claro porque tenemos que ser conscientes de que de que troll test que es la empresa que se encarga de hacer todo esto evidentemente hay una de las cosas que es bueno ahora es de qt company de qt company pero ahora es de qt company vale lo que intentaba decir es el tema de que al fin y al cabo todo esto es súper importante porque porque al fin y al cabo qt o sea al principio era una biblioteca que podía funcionar principalmente para linux y tal pero que a día de hoy tiene unos usos que flipas sea qt funciona en mac funciona en windows qt funcionaba hasta en los antiguos móviles de de hecho ya ha habido en android en ellos entonces hay hay muchísimas posibilidades de que esa biblioteca haga pues eso una salida que es brutal sea que en ese sentido es una de las principales bibliotecas multiplataforma que tenemos disponibles a día de hoy para la creación de aplicaciones de escritorio bueno hay hay incluso proyectos desarrollando en lo que es el interfaz para coches para la pantallita del coche que te muestra pues eso todo el estado de un coche y tal pues hechos con qt no hay algunas algunas marcas incluso lo están utilizando no solamente incluso televisores también hay con qt entonces bueno son cosas que no solamente ya el escritorio incluso servidores que no tienen nada de gráfico hay aplicaciones de servidor que se desarrollan mucho más fácil usando qt que sin él entonces eso realmente tiene muchísimos usos y es una librería muy muy buena con lo que es lógico que quieran de alguna forma tener alguna alguna forma de tener una ganancia de dinero y que es legítimo es decir que tú claro como empresa puedes invertir en el mundo del software libre y que quieres liberar ese código no para que la gente pueda llegar a utilizarlo y tener totalmente derecho a poder ganar la vida con ello pero siempre que tengan en cuenta la comunidad y tal pero que es que yo creo que lo han tenido en cuenta siempre bueno pues es una cosa que es loable en el principio sí la verdad es que sí otra otra preguntita vamos a hablar de este genome por el claro genome nació inicialmente como una como una manera a través de la cual tú pudieras establecer una posible alternativa no a lo que sería lo que sea a lo que ofrece a lo que ofrece cade no pues bueno al principio una batalla campal decir unos por un sitio otros por el otro tal pero es cierto que el tema ha llegado bastante sobre todo con la unificación que se hizo en su momento no de las las bibliotecas que son comunes entre ambos escritorios puedes explicar cómo se trajo eso y cómo y cómo hicisteis todo eso bueno en principio es que es siempre hay casos puntuales y hay excepciones no pero en general yo creo que los desarrolladores de cade y de genomes siempre nos hemos llevado bien somos al fin y al cabo todos parte del software libre del mundo del software libre y eso y entonces siempre en general ha habido un contacto no y hemos nos hemos encontrado en charlas en conferencias tú sabes que en todo sitio no hemos encontrado y hemos tenido una una familiaridad que al final conocemos amigos y tal y dentro de este tipo de reuniones pues siempre salen pues mira pues yo estoy haciendo esto de esta forma pues yo estoy haciendo esta otra porque no lo unimos porque no hacemos tal de la misma forma y así aprovechamos códigos de unos y de otros y hacemos que las cosas pues interactúen mejor entre ellas y así fue básicamente como salió el tema de de bus de free desktop hay un montón de estándares para gestor de ventana que hoy en día pues es otra de esas cosas que decimos que consideramos impensables que no existían temas como que hay una forma común de de poner eso a la pantalla así que de activar y desactivar eso a la pantalla si estás viendo una película por ejemplo para que no se salga de las pantallas y antiguamente pues no existían esas cosas y se ve que es mejor que existan pues ahí vamos todos porque una de las cuestiones principales es claro hay que optimizar también cosas no es decir claro y tú por ejemplo estás en un desarrollo y de tienen que desarrollar una biblioteca que haga no sé qué pero me igual pues bueno llegar a un momento donde dices bueno pues no tiene sentido genera dos equipos distintos intentando hacer algo y sobre todo cuando hay veces que faltan manos para hacerlo efectivamente sabes entonces pues que llega un determinado momento digo chico esta rivalidad está bien no es decir la competitividad entre una y otra está bien que debemos competir en otras cosas pero bueno que al menos aquellas cosas que son comunes yo que sé que con el escritorio sirvan en los dos pero definan un sitio lo definan el otro y eso funciona no ya que en ese sentido creo creo que es bastante interesante otra pregunta que te quería hacer ya que te tengo delante está el tema xorg versus wayland tú de esto qué opinas qué opina sí pues básicamente que wayland es el futuro yo creo que hoy en día no hay nadie que opine lo contrario es el presente básicamente sí se puede considerar que si la mayor parte de las aplicaciones funcionan bien en wayland hoy en día es para todos hoy en día wayland se puede discutir se puede discutir pero en cualquier caso está claro que es el futuro es donde hay que invertir todo el tiempo y todo el esfuerzo que se pueda y es a donde hay que ir hacia wayland que le falta wayland para para convertirse en un sustituto real y o sea que lo que queremos que sea en vez de xorg yo creo que básicamente limar asperezas y cositas que hay que tener en cuenta que xorg cuánto tiempo llevamos usándolo entonces y es 30 años con millones de usuarios reportando fallos y diciendo esto no funciona hay que arreglarlo y gente arreglándolo y wayland sin embargo pues llevamos muy poco tiempo usándolo genomes sí que lleva más tiempo usándolo en suce por ejemplo en open suce pues ya desde hace no me acuerdo pero dos tres versiones de suce se pone wayland por defecto ya cuando lo configura la instalación para usar genome pero por ejemplo en kde había lo que digo algunas asperezas algunas cosas que no funcionaban del todo bien y si en la instalación elegías kde pues se ponía x11 por defecto hoy en día yo creo que kde ya va bien en wayland y se podría poner por defecto hay cosas por ejemplo no funcionan como las aplicaciones estas para compartir el escritorio el teclado y el ratón entre varios ordenadores que mueva el ratón de una ventana a otra y pase de un ordenador a otro ese tipo de cosas ahora mismo no funcionan bien en wayland creo por lo que tengo entendido yo por lo menos tengo problemas con ese tipo de cosas y eso y es una de las cosas que faltarían todavía hay alternativas pues tenemos cosas para compartir el dispositivo en sí el barra de barra u input no sé cuántos puedes compartirlo entre los ordenadores y es una medio alternativa o sea es un apañito es un apañito efectivamente efectivamente pero me gusta mucho como dicen los yankees tío workaround como de yo le doy la vuelta y eso funciona no tiene la o sea no no tiene la excepción que tenemos en españa de han hecho una ñapa como algo mal hecho no al menos lo mismo no es lo mismo somos más directos nosotros pero sí vale y que te vaya a preguntar porque si había algunos problemas con el tema del rollo de sobre todo el soporte de dreves de nvidia algunas cositas de temas de aceleración y tal eso todavía también era andaba como pendiente no tengo entendido que ya la gente de nvidia ha sacado algún arreglillo para eso y creo que debería funcionar yo no tengo en el vídeo por ningún ordenador con lo que no puedo probarlo pero me suena que he visto por ahí alguna noticia de que ya estaba medio arreglado si yo ando con weyland con un portátil con además que es un portátil chungo de estos de que tiene tarjeta intel tarjeta nvidia con lo que llaman el nvidia óptimos este famoso y últimamente está funcionando relativamente bien que no tengo quejas en el aspecto vale más cositas que te quería que te hemos hablado un poquito todo esto pero sí que me gustaría que me que me hablaras de cómo es la comunidad de cade no igual es de las o sea está la comunidad de genome en la parte del genome hispano como así como mucho más cariñoso les tenemos como mucho más cerca y parece como que la comunidad de cade hispano no es tan grande no por decirlo de alguna manera si no tenemos una comunidad de ahí bastante bastante potente lo que quiero que me cuentes es cómo es pertenecer a esa comunidad no es decir cómo os coordináis cómo funcionan las cosas cómo organizáis las academias y todo este vale pues mira tenemos por una parte como dos entes separados digamos aunque realmente somos los mismos o somos muy parecidos pero tenemos por una parte lo que es cada españa que sería el equivalente a la comunidad de pues de cade dentro de de mes y sería bueno es tiene cada españa pero emitimos gente de todo de toda hispanoamérica tenemos pues eso es una comunidad tenemos una lista de correo tenemos cuentas de telegram etcétera y ahí pues charlamos y hablamos y intentamos pues adaptar un poco las cosas a lo que es españa a ayudar a la gente de por aquí a estar en contacto con universidades estar en contacto pues con lo que es la comunidad hispana y ahí pues unificamos un poco por la gente que tiene algún problema en español tal pues puede ponerse en contacto con nosotros y te pasó la dirección cadespana.org hay que tener en cuenta que es cadespana no lo busco en google malo será cadespana.org cadespana.org eso es exactamente eso es eso es entonces ya la podemos ver por aquí si hay quien quiera unirse pues bienvenido a unirse a la comunidad en cualquier caso tenemos como decía también un grupo de telegram KDE cañas y bravas para quien quiera unirse no hace falta pertenecer a KDE España para unirse al grupo de telegram y ahí pues lo mismo básicamente quien tenga algo que decir relacionado con KDE pues es bienvenido ahí para comentarlo ¿y cómo se organiza la KDE? bueno tenemos por un lado KDE S y por otro lado KDE S la KDE S en la versión hispana la versión en español y eso bueno te puedo hablar de hace unos cuantos años desde el año pasado se organizan distinto como bien sabemos todos ¿cómo os lo habéis contado el año pasado? el año pasado bueno lo íbamos a hacer en Málaga precisamente aquí no no es que estaba viendo posteado el día 21 de enero espérate que esto no tiene precio porque claro pues aquí una foto de Málaga preciosa ¿sabes? donde dice la asociación KDE España anuncia la celebración de la Academy es pobrecitos míos para las fechas del 24 al 26 de abril en Málaga que dices tú hostia que buen sitio para ir en Málaga ¿sabes? para estar ahí haciendo cositas pero claro lo has anunciado el día 21 de enero y luego pues pasa lo que pasa efectivamente y luego pasan cosas efectivamente pues sí la verdad es que lo íbamos a organizar de hecho junto con la gente de Open Source Code que es otro evento que se hace aquí en Málaga relacionado con software libre y dijimos bueno ya que se hace por aquí ese evento y viene mucha gente también de toda Andalucía y de toda España pues aprovechamos y lo hacemos las dos cosas juntas y en principio creo que hubiera salido bastante bien si no hubiera sido por estos temas que pasan por el mundo y tuvimos que cancelarlo tanto un evento como el otro tuvimos que cancelarlo y lo que hicimos básicamente fue ir un poco a rebufo de lo que es la Academy Internacional y una vez que ellos lo hicieron organizado dentro de o sea con una página web que tenemos con BigBlueButton dentro de los dominios de KDE pues instalaron unos servidores con BigBlueButton y tal para hacer todo el tema de las videoconferencias y después de hacer preguntas y tal y ya dijimos bueno una vez que hemos visto que eso ha ido bastante bien pues vamos a intentar utilizar los mismos servidores y detrás de ellos y nos dejaron usar sus servidores y sin problema lo hicimos hacer pues eso en noviembre vale y luego a nivel de organización como lo soléis hacer habitualmente es decir como se involucra a la gente o como se intenta que la gente pueda llegar a partir bueno lo que hacemos generalmente es abrir un call for pay primero un call for locations que eso obviamente este año tampoco lo vamos a poder hacer que es para decir que a ver quién se encarga de organizar lo que es la... exactamente quién quiere pues eso es decir pues en mi ciudad hay un sitio donde se podría hacer y yo puedo estar un poco al tanto de ponerme en contacto con este edificio esta institución o este sitio para organizaros el lugar el sitio donde hacerlo claro, correcto luego nosotros dentro de KDE pues ya abrimos el call for papers que es como la llamada para quien quiera participar dando una charla y ahí pues bueno pues quien quiera puede proponer decir pues yo podría dar una charla sobre este tema o sobre este otro vale y ahí pues también intentamos un poco por el tema de la diversidad sobre todo pues intentar que... estar nosotros también detrás de decir pues vamos a intentar ponernos en contacto con alguien que venga a hablar sobre este tema que sea un poco distinto del nuestro pero que concuerde también con nuestros ideales, con nuestra filosofía con nuestra manera de pensar exactamente y a ver si pues tenemos alguna charla un poco distinta porque generalmente lo que es con un call for papers pues tú accedes a la gente que ya está dentro de tu mundillo pero no a la gente de fuera y entonces pues por ahí pues intentamos intentar que haya un poco de todo que haya charlas de todos los temas y ya una vez que eso pues es intentar pues hablar con hoteles y tal que este año pues tampoco lo haremos pero buscar algún tipo de alojamiento que sea bueno, bonito y barato Sí, que sea asumible para la gente Exactamente, para cualquiera que quiera venir también en algún caso incluso dentro de de lo que es CADE Internacional se ha hecho cargo de alguna persona concreta que dice que no tengo recursos para ir pero me interesa mucho y por algún motivo pues bueno este año es que no puedo ir porque no hay medios pues por la CADE Internacional se pone también un poco la intención de ayudar en esos temas y eso, y luego es venir y dar las charlas y asistir a ellas y pasarlo bien Y luego que sean pues eso lo más diversas posibles a la hora de organizar ese tipo de temas Sí, tanto de temas como de personas de todo, vamos que haya un poco de pluralidad en todos los sentidos Siempre es bueno que de eso, de tener mucha entrada de todos lados Claro, correcto Vale, pero luego de o sea, vale, tú has estado trabajando en el tema de CADE has dedicado un millón de años para todo eso y bueno, has dado algún una década que has dedicado por ahí a crear productos Ahora estás en SUSE ¿Cómo surgió esa oportunidad? Bueno, surgió básicamente pues por Agustín Benito no sé si lo conoces, supongo Toscalis Toscalis, efectivamente Toscalis de toda la vida Un besito Agustín que discutimos mucho por ti pero nos queremos mucho Pues sí, Agustín es genial La verdad es que es un tipo increíble Entonces, bueno, pues él estaba trabajando en SUSE me conocía también del mundo de CADE Claro Y me dijo pues nos hace falta aquí a alguien sería interesante Sabía que yo en esa época estaba un poco separado del mundo del software libre porque estaba trabajando en una empresa que me tenía un poco asfixiado por decirlo de alguna forma y no tenía mucho tiempo para software libre así en el día a día y me dijo eso aquí nos hace falta alguien y sería interesante Yo realmente estamos hablando del año 2013 pero ya en el año 2000 creo que fue empecé a trabajar durante un tiempo con SUSE porque bueno de nuevo pues estaba ya dentro del mundo de CADE SUSE estaba muy dentro del mundo de software libre dentro del mundo de CADE también muy metido ayudando mucho a lo que es CADE y me ofrecieron la oportunidad de trabajar para ellos y ya en aquel momento estuve sobre un año y medio o casi trabajando para ellos lo que pasa es que bueno yo estaba en la universidad y tal y lo dejé pero ya a partir de entonces Igual no era el momento Exactamente yo estaba con mis estudios también ocupados y dije la verdad es que SUSE es una distribución muy buena y desde entonces desde el año poco antes del 2000 que empecé a usarlo pues creo que no ha habido un momento en que no haya estado usándolo básicamente y cuando me ofreció Agustín esta posibilidad pues dije pues para allá voy porque sabía que eso que es una empresa totalmente pro software libre Sí muy rollo parecido al rollo que tenía Red Hat lo único que en este caso la sede SUSE está en Alemania En Alemania es una empresa más europea pero aparte pues eso es muy tiene muy en cuenta la filosofía del software libre de tener en cuenta la libertad de los usuarios y las todo el tema de pues eso de lo que es la filosofía que tenemos dentro de la comunidad Claro, correcto y vale entras por Agustín y tal y qué tipo de trabajos has tenido que hacer dentro de SUSE Bueno, allí yo entré dentro del 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 grupo de OpenSUSE SUSE en esa época tenía un grupo de desarrolladores que estaban más digamos más en contacto con la comunidad de OpenSUSE por si acaso hay algún oyente tuyo algún alguien que no lo esté muy al tanto SUSE es la empresa que desarrolla SLE SUSE Linux Enterprise y luego tenemos la comunidad OpenSUSE ¿no? Sí, sí de SUSE Enterprise ¿no? Linux Enterprise que es SLE para abreviar ya a partir de ahora y luego tenemos lo que es OpenSUSE que es la la comunidad entonces OpenSUSE es pues eso más una comunidad tipo Debian o tipo cualquier cosa así dentro de SUSE en esa época había un grupo de trabajadores que estábamos más en contacto con lo que es la comunidad pues para eso para intentar ayudar más a lo que es trabajo que haya que hacer dentro de Tumbleweed dentro de Lib y ese tipo de cosas desde entonces ha cambiado eso y hubo ese departamento digamos se expandió a toda la empresa se dijo que por qué iba a haber un departamento específico para eso cuando era toda la empresa la que tenía que dedicarse a eso y dijimos bueno pues que nos dividían a todos los que estábamos en ese departamento al área en el que más apropiado fuera de estar y que toda la empresa tenía que estar totalmente involucrada en lo que es la comunidad y desde entonces pues eso tenemos el lema que es Factory First y es que todos los desarrollos que se hacen en SUSE para SLE hay que hacerlo primero en Factory que es como si dijeras Tumbleweed es el repositorio lo que se llama el proyecto donde se desarrolla Tumbleweed vale porque estamos hablando de nombres de Tumbleweed tal no sé qué entonces podrías comentarnos un poquito por encima cuáles son las distintas distribuciones que por un lado tiene OpenSUSE y por el otro lado SUSE vale aquí te voy a dar la chapa me parece a mí porque esto va a ser va a ser contenido claro tú ten en cuenta que hay hay mucha gente que conoce igual los productos de Red Hat o conoce los productos de Ubuntu o conoce los productos de otras empresas pero me parece que es importante dar a conocer los productos de una empresa que aparte que es europea claro y que puede servir para que se hagan un poquito la idea entonces vamos a empezar si te parece por por OpenSUSE que podríamos decir que tiene principalmente dos elementos principales uno que sería Tumbleweed y otro que Sleep puedes comentarnos para qué sirve cada uno de ellos si pues mira tenemos por una parte de hecho te voy a explicar un poco mezclado con lo que es SLE si te parece creo que puede quedar un poco más claro vamos a empezar por Tumbleweed Tumbleweed es una distribución Rolling Release que tiene siempre las últimas versiones de todo entonces Tumbleweed siempre está actualizada sacamos generalmente pues cuatro o cinco hay veces que seis o siete incluso versiones por semana con lo que puede haber prácticamente una versión cada día de la semana una versión nueva y como digo se saca tiene siempre la última versión de todo para que sea estable porque hay que tener en cuenta que Tumbleweed es una distribución muy muy estable usamos una cosa que ya desde hace un poco están usando también otras distribuciones pero nosotros somos los primeros en empezar a usarlo como los desarrolladores que es OpenQA Ah, eso me suena que me lo comentó Agustín en su momento como que fue una iniciativa que él quiso tener y tal ¿puedes comentarnos un poquito qué es lo de OpenQA? Claro OpenQA es una un sistema que tenemos una página digamos por ponerlo de alguna forma donde nosotros tenemos las versiones antes de sacar la versión nueva las probamos con este sistema de OpenQA y esto coge una imagen ISO la instala todo automáticamente la instala en una máquina virtual va sacando instantáneas y va ejecutando unos scripts dentro de esas máquinas virtuales y con esas instantáneas va comprobando que todo funciona como debería de funcionar O sea que todo está en el estado esperado ¿no? Exactamente se comprueba lo que es la distribución se comprueba que la instalación se hace correctamente que una vez instalado pues por ejemplo que SSH funciona correctamente que arranca Firefox correctamente que se puede conectar a internet que se abren las páginas web bien que aparece un mensajito de que hay una nueva conexión wifi que no sé cuánto que tal que por ejemplo incluso que se puede reproducir que el MPV reproduce audio y el audio reproducido es el correcto que no tiene interferencia de cosas raras exactamente se comprueba todo el audio el vídeo absolutamente todo y una vez que todo eso está comprobado que funciona bien pues entonces se le da el visto bueno a esa versión y se dice bueno pues esta va a ser la versión de hoy martes o de hoy miércoles tal y esa es la versión que se saca si hay algún fallo pues nosotros vemos que hay un fallo tenemos que arreglarlo y a lo mejor ese día pues no hay versión porque tenemos que arreglar ese problema o sea que por si no te estoy entendiendo mal es decir tú ante cualquier cómic que se hace ante los repositorios se genera una determinada nueva ISO esa ISO pasa un test de regresión completo para ver que no se ha jodido nada de todo lo anterior y así sabéis si podéis liberar esa nueva release o no bueno realmente no es con cada cambio porque si fuera con cada cambio sería interminable claro se agrupan más o menos los cambios se intenta pues eso como tenemos más o menos constancia de todo lo que está sucediendo se agrupan y se dice bueno pues una vez que se hace este cambio con esta serie de paquetes pues vamos a comprobar estos paquetes vamos a comprobar estos otros paquetes en grupo o vamos a probar esta unión de esta versión de este paquete con esta otra versión de este otro paquete en este otro en este otro sistema ¿no? de OpenQA tenemos varios que van en paralelo digamos instalando máquinas y tal y se van probando todas digamos entonces bueno si lo quieres ver te puedo pasar incluso a la página web vale ahí la mayor parte se puede ver creo que sin incluso sin loguearse creo que se puede ver incluso sin sin tener cuenta en cualquier caso como decía OpenSUSE es una comunidad que cualquier persona es bienvenida a crearse una cuenta y entrar y colaborar tanto mirando cosas de OpenQA como de la propia distribución mandando paquetes nuevos etcétera donde aquí veríamos bueno pues las versiones que de momento tendríamos Tumbleweed que es la que dices tú que está basada en Factory que sería como la distribución core por decirlo de alguna manera de la cual dependerían todas las demás entonces Tumbleweed que es la que dices que es un error en release donde dice pues eso que hace un día está bien porque se puede comparar con el anterior donde había 136 pases dados que están en positivo 138 que han pasado de un día para otro o sea que habéis arreglado o sea al menos dos pasas más y pues eso habéis conseguido bajar un poquito lo que es el porcentaje de los que fallan hay algunas cosas que fallan que se puede considerar mejor que son más importantes que otras por ejemplo si un icono cambia un poco porque el programador de ese paquete ha cambiado el icono pues a lo mejor esa captura pues cambia si la captura que tú hacías para comparar no estaría claro ya no concuerda pero quien lo ve eso y dice bueno pues esto realmente no es importante y ya pues lo marca como que eso es un soft pilot que ha fallado pero que no es importante o sea ya se decide si es un cambio a lo mejor pues por ejemplo porque el tipo de letra que tenía ya no se puede cargar porque hay un problema con las fuentes o es porque realmente ha cambiado el tipo de letra el desarrollador claro entonces eso ya tiene que mirarle una persona en persona vale vale entonces si pulsas ahí una de esas fechas vale pues voy a pulsar en la primera por ejemplo en la del 26 del 2 ¿no? vale entonces aquí es donde aparecen ya los resultados estos ¿no? ahí aparecen los scripts de las pruebas que se están haciendo vale si buscas uno que pone por ejemplo vamos a ver te voy a enseñar uno que falle de hecho y este busco yo uno rápido hay un image check que me está apetando de macros del old uno que se vea bien es lo que quiero enseñarte porque hay fallos que se ven más fácil y fallos que no se ven tan fácil a ver un segundo por ejemplo aquí hay un fallo de permisos de Nautilus uno que pone ah este puede ser interesante el que pone KDE que solamente pone KDE a ver voy a buscar por KDE que hay un montón de ellos te crea THDD KDE pero claro estamos buscando un fallo ¿no? sí hay uno que pone solamente pone KDE debajo de Installer Extended espera voy a intentar buscarlo aquí KDE si no correcto aquí aparece y aquí ha dado un error de Tame Out exactamente Tame Out Scale pulsa donde pone KDE no me deja pulsar no eso seguramente es que no tengo acceso si pulsas en Firewall Enable si pulso en Firewall Enable sí ahora sí me dice me da los resultados de todo esto sale un montón de pantallitas sí la hostia de ellas exactamente los resultados de Tumbleweed versión de 64 bits bueno de la versión de ahí estás viendo todo lo que es pues la instalación por ejemplo si buscas por ejemplo Installer Time Zone ves ahí lo que es el mapita que sale de instalación para que tú decidas tu zona aquí aparece bueno aquí aparece el particionado aquí aparece el Time Zone eso es exactamente se ve claramente y si vas más para abajo donde dice en Chromium por ejemplo se ve claro ese fallo a ver buscar por Chromium sí correcto hay una pantallita hay un montón de pantallitas y hay una que sale en rojo sí hay una que pone failed y otra que sale en rojo exactamente pues la de la izquierda que se ve la pantallita de la captura pues tienes ahí el error que ha dado sí sí aquí dice que la página se ha quedado sin responder deberías esperar una respuesta o salir de la página sin embargo pues pues no ha debido hacer no ha pasado ese test sí y el otro que pone failed pues simplemente dice pues que hay un test que se ha muerto el pobrecito efectivamente dice porque no hay ningún there is no candidate ni the to tax ¿no? o sea que no hay o sea que no que no se ajusta ¿no? a los requisitos que le habéis puesto al pobrecito Chromium y bueno pues está muy bien esto es una pasada sí aquí estoy viendo los open office también ¿no? de que aparece por aquí un determinado fallito que no sé algún tooltip que no está bien o que no te lo sabes claro así es eso lo importante es que no pasa como pues como podría pasar con una distribución rolling release que de pronto el sistema se queda totalmente inestable y no hay forma de arrancar ni nada así por lo menos sabemos que hay ciertas cosas básicas que funcionan puede ser que haya una aplicación concreta como unos mínimos ¿no? exactamente ¿vale? ¿y cómo se marcan esos mínimos? eso sí me interesa bueno eso básicamente son los desarrolladores de la comunidad desarrolladores de la comunidad los que decimos podemos hacer test para esta aplicación o para esta otra básicamente no hay más porque no hay gente no hay más gente que se haya puesto a hacer más o sea yo no conozco ningún caso en que se haya negado la posibilidad de probar algo realmente cualquier cosa que quien quiera quiera probar pues puede hacer un script de testeo con un needle de esto que se llama y decir pues voy a probar esta aplicación que esta aplicación funciona y básicamente se le añade un paso más que es instalar tal paquete probar que arranca probar que funciona de la forma que sea y luego realizar las pruebas que tú quieras sobre la aplicación exactamente eso hay totalmente total libertad para hacer todo lo que se quiera hacer o sea que esto es lo que utilizáis para verificar que aunque Tumbleweed sea una rolling release de que van saliendo versiones cada poco pues que sea una manera de que el sistema se mantenga pues lo más estable posible a la hora de hacer temas de sistema y si no podría pasar como con Ubuntu o como con Fedora que algunas veces que no se dan cuenta y que rompen algo supongo no lo uso pero no yo sí yo sí puedo hablar yo sí puedo hablar de que bueno de que sí a lo mejor me parece un o sea ya no digo en una actualización de versión a versión yo por eso precisamente yo me tuve que pasar a las LPS de Ubuntu pues para evitarme todo ese tipo de rollos para manejar todo ese tipo de posibles pasos pero claro aquellos que están yo que sé con Ubuntu 20.04 que han actualizado a la 20.010 pues porque necesitaban algún paquete ahora cuando salga la 21.04 pues pasa hay veces que rompen cosas y que no se dan cuenta no es que Fedora pues tres cuartos de lo mismo que no les habrá pasado veces les ha pasado hasta en Debian no les va a pasar a los demás tengo que decir que incluso aquí algunas veces hay alguna cosa que falla también y pasa esa cosa pasa es lógico es lógico pero si me gusta que hay un sistema automatizado de pruebas que estáis implantando o no bueno eso lleva ya mucho tiempo y lo usamos desde hace bastante hay otro decía que hay otro sistema que también tenemos para asegurar estabilidad dentro de Tumbleweed que es este sistema de reviews automáticos que también hacemos por el que se le asigna una puntuación de estabilidad a cada versión entonces lo que se hace es que se monitorizan las listas de correo y Bookzilla y tal y se ve para cierta versión cuántos correos ha habido con problemas cuántos bugs se han reportado y a partir de todo eso pues se le establece un índice una puntuación de estabilidad de forma que bueno las nuevas versiones hasta pasadas un par de semanas o así una semana y media o dos semanas o algo así no se considera una puntuación concreta una puntuación estable porque hay que dar un tiempo para que la gente reporte los fallos claro correcto pero se puede hacer hay una aplicación que tú la puedes configurar para decir pues yo solamente quiero utilizar Tumbleweed pero siempre que la versión que vaya a instalar tenga una puntuación de más de tanto de más de tanto exactamente y así pues hay veces que es imposible conseguir una fiabilidad absoluta por ejemplo cuando se cambia la versión de Python de 3.8 a 3.9 por ejemplo o se recompila una nueva versión de todo el sistema con un nuevo GCC y un nuevo GELIP C y tal y entonces claro hay veces que hay inestabilidades que son difíciles de arreglar sí porque son de cosas tan core que es casi imposible hacer siempre hay algún paquete que se queda un poco atrás al compilar de Python por ejemplo y no está totalmente terminado cuando se saca tampoco se puede tener tres semanas sin sacar una versión nueva de Tumbleweed pues esa versión pues tendrá una puntuación un poco menor pero bueno está ahí el sistema también para tenerlo en cuenta todas esas cosas y por último sí perdona dime no no dime dime no que lo que te decía que esta es la manera que tenéis de garantizar ese tipo de cosas ahora la pregunta sería es si tú por ejemplo dentro del propio actualizador de Tumbleweed puedes decirle eso también sí sí claro le puedes decir eso quiero solamente usar las versiones que tengan más una puntuación de más de 95 por ejemplo sería una puntuación ya muy alta y eso entonces te diría pues no hay versiones nuevas o hay una versión nueva tal día de tal día que siempre mejor es de hacer dos semanas porque como decía pueden pasar dos semanas sin que se considere estable esa versión pero pero bueno es una forma de estar al día de tener lo último pero bueno con un poquito de retraso porque hay que comprobar las cosas claro hay que comprobar es como en Debian que igual te toca esperarte tres años a tener una versión de algo que tú quieres o sea todo tiene un compromiso pero bueno toda ventaja que tú le puedas dar a alguien pues bueno siempre siempre está bastante bien sí perdón quería seguir comentando sí y luego tenemos otro sistema más para tener más en cuenta el tema de la fiabilidad que es el uso de VTRFS o PaterFS que es el sistema de ficheros que usamos por defecto en SUSE o sea configurar con XFS con S4 y ahí tengo yo una duda si me permitas que te pare yo a mí VTRFS la verdad es que me parece un sistema la hostia de potente es decir creo que es un sistema que mantiene muy bien las cosas el tema de sacar el snapshot todo este tipo de temas y que en algunos casos creo que permite algún tipo de réplica puede ser también a la hora de manejar ficheros sí ¿qué le falta a un sistema de ese estilo para ponerse al nivel de un ZFS o algo de ese estilo? porque yo por ejemplo yo en el servidor que tengo yo en casa tengo instalado un bueno un Scloud un Open Media Vault que es un software de estos típicos que te hace de de San NAS para que me entiendas sí, sí yo un Scloud también lo tengo por aquí claro pues entonces el Open Media Vault yo lo utilizo de base porque me trae un kernel bueno en mi caso es una Debian ¿vale? es una Debian con un kernel actualizado para no tener problemas con las actualizaciones de kernel de ZFS ¿no? y luego recompilan ellos y tienen como un repositorio complementario ¿no? para ir actualizando el kernel según vaya sacando versiones distintas independientemente entonces claro yo para mi gusto ZFS está guay porque es un software súper potente que además viene de Solaris ¿no? y entonces claro para todo el tema de replicación tal disco tal rollo es increíblemente bueno porque trabaja como un poquito más abajo nivel de lo que lo hace ButterFS ¿no? entonces ¿qué crees que le falta tú a a ButterFS para para llegar a un nivel similar a lo que es capaz de hacer ZFS ¿o crees que en el en el futuro podría evolucionar a la hora de hacer temas de ese estilo quitándolo de la snapshot que me parece espectacular o sea que tú vas a hacer una snapshot en tiempo real antes de hacer una actualización y que luego si ves que ha petado por lo que sea puedes volver atrás en el tiempo ¿no? que es casi una como una time machine que es como una time machine de los Mac ¿sabes? que tú lo guardas en local y dices bueno cualquier cambio a partir de aquí pues lo puedo revertir cuando quieras ¿no? es decir ¿cuál es tu impresión de ese sistema de ficheros y si puedes comentarlo por qué lo incorporaste ¿no? hombre básicamente es que ZFS según te he entendido no es totalmente compatible con la licencia que tiene Linux y hay un tema de compatibilidades por ahí que no está aceptado dentro de del código fuente ¿no? de Linux entonces si hay algún problema con las licencias ya hay un problema para llevarlo hablo del decute pero sí 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 pero ya te decía que en SUSE tenemos muy en cuenta el tema de las licencias y de software libre a tope pero lo que no es totalmente software libre o no totalmente compatible con software libre pues intentamos un poco trabajar en una alternativa que no es decir no damos una alternativa sino intentamos pues bueno pues vamos a hacer algo que sea equivalente si te digo la verdad ZFS no lo he usado pues es espectacular eso me han dicho muchas veces cuento un poquito por donde voy sobre todo para el tema de NAS es espectacular porque te permite crear como conjuntos o sea imagínate un LVM con esteroide entonces tú porque es software o sea no hay hardware por el medio entonces tú por ejemplo vas formateando todas las partes o sea todos los discos en una única partición pues creas como un volumen ¿no? entonces ese volumen tú lo colocas dentro de lo que sería un RAID ¿no? lo único que en este RAID en vez de llamarse RAID se llama un ZPUL es como un pool pues tú a ese pool puedes irle añadiendo tantas veces como sea necesario y luego tú le puedes decir a ese pool cuántos discos ¿no? cuántas unidades cuántos volúmenes quieres que caigan en el caso sin perder nada de información ¿vale? y luego por el otro lado otra de las ventajas que tiene es que tú no es como en RAID que todos los discos tienen que tener el mismo tamaño sino que te puedes tener discos de distintos tamaños y distinto tal y él se y ese lo monta para que independientemente del número de discos que tú le hayas dicho pues ya que se aprovecha mucho más disco que en un RAID o algo de ese estilo claro y a nivel de gestión de volúmenes es espectacular porque tú puedes añadir volúmenes cuando quieras quitarlos cuando quieras puedes crear los pools que necesites y luego es súper bueno como cualquier sistema de ficheros es súper dependiente de la memoria pero lo que es eso a mí me parece es o sea para gestionar ficheros ahora mismo en un NAS no se me ocurre otra mejor manera porque luego también te permite colocar cachés temas de ese estilo o sea que está muy 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 bien hombre el VATERFS eso tiene muchas funcionalidades muy interesantes pero no te sabría decir hasta ese punto porque no lo he usado yo realmente como en un NAS porque tú ves tu día a día para qué lo puedes utilizar esas funcionalidades extra que no te ofrece extension 4 o XPS yo principalmente lo utilizo VATERFS claro yo lo utilizo básicamente para sistemas de mis ordenadores pues eso para tener un snapshot y poder dar marcha atrás si hay algún problema y tal pero realmente tampoco de tantas veces marcha atrás si te digo la verdad con lo que no lo utilizo las funcionalidades también te tengo que decir que la marcha atrás nunca ha tenido tan mala fama o sea que no pasa nada está bien sí sí alguna vez lo he usado no te digo que no pero seguimos hablando de VATERFS de VATERFS sí sí ah vale perdón sí sí VATERFS el tema de que en el arranque desde el propio group puedas decir pues quiero arrancar con un snapshot antiguo porque es que el nuevo no puede ni arrancar por ejemplo pues es muy útil es realmente muy interesante el tema de eso de decir he entrado con un kernel nuevo pero es que el kernel nuevo que se ha instalado no va no hay forma de que vaya o el sistema de ficheros eso le ha pasado algo a alguna aplicación concreta del arranque entonces puedo dar marcha atrás arrancar con un snapshot antiguo y saltarme esa instalación pasarme a la siguiente versión que salga pero porque porque lo que es VATERFS la verdad es que está bastante guay es un sistema de ficheros a mi me parece que es súper potente y que y que merece mucho la pena o sea yo sí entiendo que lo hayáis como bloqueado por defecto porque da bastantes ventajas es usar los sistemas más tradicionales de journal estoy viendo por aquí que también tiene el soporte de pulse y ese tipo de cosas entonces es posible que tenga alguna cosa no te sé decir si al mismo nivel que ZFS o no bueno pues cuando queráis en SUSE montamos un vertical rápido para hacer la competencia a la gente de como eran los de ay no me sale a los de un raid que bueno eso es software privativo para los de FRINAS que son los que tienen con FreeBSD algo de ese estilo pues algo algo así habría que hablar yo creo que se podrían sacar cosicas interesantes sé que últimamente ha habido bastantes mejoras de rendimiento que es una de las cosas que VTRFS antiguamente siempre se ha dicho que bueno que va muy bien tiene muchas funcionalidades muy buenas pero es verdad que comparado con S4 por ejemplo pues S4 da bastante más rendimiento y últimamente ha habido algunas mejoras respecto al rendimiento en los últimos kernels entonces bueno está ahí que hay que tenerlo en cuenta básicamente yo creo que es un sistema de fichero que está para quedarse entonces hay sí, sí, sí yo estoy de acuerdo hay mucho futuro ahí vale porque luego lo que es el código vuestro evidentemente tendréis que tener repositorios de código con todo lo demás ya no solamente en KDE como en SUSE ¿en qué estáis manejando? o sea ¿qué repositorios de código estáis utilizando? ¿te habéis pasado todos a JIT ya o seguís con...? sí, claro, claro tanto en JIT por todos lados desde hace muchísimo tiempo desde hace pero muchos años sí, sí tanto en KDE que en KDE de hecho bueno ¿cuándo hicisteis el salto? en KDE uy, hace ya varios años que se hizo pero bastantes años que se hizo el salto a JIT y lo que se ha hecho hace ahora un año dos como mucho ha sido el salto a JIT Lab que se ha instalado unas máquinas con JIT Lab en los servidores de KDE y se ha empezado a usar JIT Lab porque se está usando un JIT bueno con un C-JIT y tal que se había quedado un poco un poco antiguo claro todo el mundo está hoy en día acostumbrado a usar JIT Hub y el tema de hacer Forks Pull Requests y tal es súper cómodo y esas cosas pues no se podían hacer en KDE y claro pues se ha cambiado yo te digo hace un año o dos o así se cambió a una instancia propia de JIT Lab a una instancia propia a un invent invent.kd.org te lo mando a invent.kd.org y ahí ya lo estoy viendo aquí espérate vale aquí tenéis todos los proyectos ¿no? sí actividades no sé qué claro está ordenado alfabéticamente eso es lo que tiene puede que esté ordenado por fecha por cambios según el último commit que se haya hecho no porque me aparece uno por aquí que me aparece como frameworks activity statistics library aquí estoy logueado aquí estoy logueado entonces a lo mejor veo otra cosa es todo un detalle ¿sabes? claro puedo ir a lo más trending si quieres pero no me sí, sí aquí el último que se ha actualizado por ejemplo es eso el de los frameworks las actividades en la biblioteca de estadísticas sin más luego lo siguiente es el servicio de gestión de actividades de plasma vale tema interesante que me apetece perdón antes de cambiar el tema antes de cambiar el tema comentarte bueno que lo que es dentro de OpenSUSE por supuesto también se desarrolla todo dentro de de la comunidad y tenemos dentro de GitHub por ejemplo tenemos un montón de código y luego tenemos distancias también en GitLab y tal pero comentarte que también es todo dentro de a ver de las empresas normalmente se suele esperar más claro es más habitual que actualizar más rápido porque bueno pueden tener más inencias si son demasiado grandes pero ¿cuántos trabajadores estáis en SUSE ahora mismo? ¿sabes? uy no te sabría decir igual lo podíamos mirar en en LinkedIn debería parecer algo parecido ¿no? en LinkedIn te saldrá 1736 empleados que están en LinkedIn otra cosa es que que están en LinkedIn ahí me suena un número como el doble de eso quizás pero sí, sí puede ser perfectamente puede ser puede ser perfectamente vale y bueno y ahora con Rancher ya todavía más claro sí, sí ahí ahí quiero llegar pero pero no quiero llegar todavía a eso ¿vale? porque sí me gustaría claro porque tú me has hablado o sea hemos empezado a hablar de OpenSUSE hemos hablado de Tumbleweed ¿no? pero luego hay otra distribución también de OpenSUSE que no es que no es Tumbleweed ¿no? entonces ¿cuál es la otra distribución? vale antes de pasar a la otra distribución te voy a hablar de FLE ¿vale? porque hay que tener en cuenta que tenemos por una parte Tumbleweed por otra parte tenemos LIT que es la versión digamos LTS de OpenSUSE es una distribución donde todo se considera totalmente estable donde se intenta llevar siempre versiones LTS de todo lo que se pueda sí sería como lo comparable ¿no? al Red Hat Enterprise Linux ¿no? exactamente o al Ubuntu LTS ¿no? por decirlo de una manera exactamente entonces ¿cuál es esa versión que vosotros tenéis en SUSE que es esa concreta? esa es OpenSUSE Lib OpenSUSE Lib ¿no? exactamente lo que pasa es que para desarrollar Lib hace unos meses que se decidió que se iba a hacer de una forma un poco distinta hasta hace poco lo que se hacía era que de Tumbleweed de lo que es la versión Rolling Release sí se sacan las versiones de los paquetes que se consideran estables cuando en Tumbleweed lleva una versión LTS de un paquete pues esa versión en un momento dado decimos vamos a hacer una versión nueva de Lib o de SLE pues se saca una versión nueva se saca una copia de ese paquete y eso es lo que se mete dentro de Lib o de SLE el tema es que claro eso digamos que es duplicar trabajo tanto en Lib como en SLE SLE siempre lleva versiones también estables con lo que se decidió que Tumbleweed se va a considerar el upstream digamos donde se va a desarrollar SLE la versión empresarial de Suse de la empresa y esta versión SLE sería lo comparable a la CentOS Stream que tiene Red Hat sería lo comparable a la versión Red Hat Enterprise no pero que me refiero es decir en Red Hat tienen por ejemplo Fedora que sería como Tumbleweed sería como la comparación luego tienen el CentOS Stream que es donde ya pueden empezar a meter temas upstream para RHEL y luego partiendo de RHEL era donde tenían CentOS entonces para encajar dentro de esto si salía guay que me dijeras más o menos SLE sería como la como el Red Hat de Enterprise Linux ¿no? exactamente exactamente vale y lo que es Lib lo que hace es coger los paquetes de SLE entonces lo que se ha hecho nuevo el cambio de ahora es que hace unos meses es que a partir de ahora Lib va a llevar los mismos paquetes los mismos RPMs los mismos ficheros directamente que se llevan en SLE no se van a recompilar como se hacía hasta ahora y se van a hacer pequeños cambios en la hora de compilar y tal sino que va a llevar exactamente los mismos RPMs o sea que ahora lo que se va a hacer es que prácticamente van a compartir el 95% largo ¿no? de la base tanto es SLE como Lib ¿no? como Lib ¿y en qué se diferencia? claro luego se va a diferenciar en lo que es por una parte el número de paquetes que tiene que en Lib van a ser bastantes más porque por una parte está SLE como digo que es la versión empresarial que tiene un mantenimiento tiene un soporte para empresas y claro hay que tener en cuenta que el SLE la versión para empresas nosotros lo tenemos que mantener mínimo 13 años claro y hay que tener en cuenta que eso lleva bastante trabajo entonces intentamos llevar una aplicación de cada cosa por dejarlo claro ¿no? decir por ejemplo pues sector de correo electrónico pues uno navegador pues solamente Firefox no tenemos que mantener dos navegadores es un trabajo ¿no? y así entonces está simplificada digamos en ese sentido para poder darle un mantenimiento para empresas que como digo 13 años mantener un kernel o mantener ciertas aplicaciones es bastante bastante tedioso o sea que se puede decir para ver si me he enterado bien ¿no? es que SLE es un subconjunto de LIP ¿no? donde vosotros garantizáis tanto sí ¿no? porque has dicho que comparten son los mismos paquetes lo único que en el caso de SLE son un conjunto de paquetes más reducido el que se incluye dentro de la distribución y por lo tanto luego se mantiene durante todo ese tiempo exactamente y bueno luego lleva una pequeña parte de branding ¿no? de ponerle el logotipo de SLE y tal ese tipo de cosas son básicas claro y luego en el LIP lo que hace es como digo que lleva muchas más aplicaciones lleva todos los entornos de escritorio que hay para Tumbleweed lleva un montón de cosas todo en versión lo más estable posible y luego aparte lo que es el branding digamos la ¿cómo se dice? customización la personalización digamos sí la personalización sí correcto claro ya hecha por la comunidad que la comunidad ya decide pues cosas como eso ¿dónde va? ¿qué tipo de versiones va de cada cosa? ¿dónde va cada cada el interfaz que tiene? y ese tipo de cosas ¿no? qué cosas se salen por defecto ese tipo de cosas pues ya se personalizan dentro del LIP claro ¿y LIP cuánto tiene de mantenimiento? LIP tiene unos 18 meses la verdad que no es tanto porque claro lo tiene que hacer en la comunidad y sale en unas versiones nuevas cada eso cada año el coste de actualizar es nulo es cero básicamente porque es libre es gratuito todo y está hecho por la comunidad con lo que realmente se supone que todo el mundo que está en una versión anterior de LIP se va a actualizar a la nueva en cuanto salga y como le digo el LIP de hecho por cierto también utiliza OpenQA para desarrollarse y también se prueban ahí incluso lo que son las actualizaciones desde la versión anterior desde dos versiones anteriores etcétera se comprueba absolutamente todo con lo que en teoría es algo que tampoco va a dar problema claro quiero sacarte esto a colación puedes contestar pues me contestas ¿no? claro ¿qué se te pasó a ti la cabeza cuando pasó lo de Centos abristeis botellas de champán en la sede de SUSE para decir hostia puede ser que nos lleguen nuevos clientes porque nosotros estuvimos discutiendo cuando salió la noticia ¿no? a la hora de pues de poder saber de oye mira claro qué posibles alternativas hay ¿no? a la hora de poder manejar todo esto ¿no? entonces claro si salió la posibilidad de que OpenSUSE fuera una distribución que pudiera ser una opción ¿no? ahora sabiendo que tiene 18 meses claro no es lo mismo los tiempos que tenía el antiguo Acentos a los que tiene OpenSUSE en este caso Lib ¿no? que sería la versión comparable se podría llegar a decir ¿no? es decir ¿cómo sentisteis cuando leíste esta noticia ¿no? cuando sucedió esto y qué fue lo que se te pasó por la cabeza hombre a ver es una cosa no es una buena noticia realmente que pase de estos acentos ¿no? pero bueno en principio dejando aparte lo que es el problema de que ha tenido Acentos realmente sí no te voy a negar que pensé que Lib podría ser una alternativa podría ser una opción para la gente que usa Acentos pues podría pasarse a Lib realmente está ahí realmente siempre ha estado ahí y bueno que podría ser una posibilidad ¿no? o sea que lo visteis como igual es una manera ¿no? de que gente que antes usaba Acentos ahora pueda pasarse a Lib por ejemplo ¿no? sí siempre ha estado ahí la posibilidad para tanto de Acentos como de cualquier otra distribución al fin y al cabo siempre cualquier persona que quiera una versión estable y comprobada y testeada y desarrollada principalmente por la gente de SUSE y de la comunidad de Open SUSE pues está ahí hay que tener en cuenta eso que es que llevan los mismos paquetes no sé si lo he comentado que llevan los mismos paquetes que en SLED tal cual el RPM el mismo RPM que es una cosa nueva que se hizo hace unos meses va a ir en la nueva versión de Lib ¿no? y una pregunta que te quiero decir si yo me quiero restringir en Lib a utilizar solamente aquellos paquetes que están presentes en SLED ¿tengo alguna manera de poder hacerlo? sí claro puedes a ver no directa no no digamos rápida pero sí que podrías mirar qué paquetes son los que vienen en Lib desde FLED y qué paquetes son los que se han añadido exclusivamente de Lib que eso está disponible lo puedes ver en buildup en SUSE.org y decir pues no voy a utilizar los que sean exclusivos de Lib claro sí sí sin problema absolutamente ninguno de hecho incluso eso en buildupensUSE.org tienes toda la información de qué hay en FLED qué hay en Lib qué hay en Thumbbellit voy a ponerlo en build.opensUSE.org ¿no? sí a ver voy para que así pueda enseñárselo también a la gente ¿no? aquí lo que tenemos es un listado con todo esto ¿no? tenemos de todos los proyectos el estado de los del sistema y tal y yo solamente tengo acceso solamente dentro de todos los proyectos hay uno de Almarinus aquí por ejemplo qué curioso tienes acceso a muchas cosas si entras en esa página que te he mandado por ejemplo eso es buscar en el buscador que hay arriba a la derecha buscar el X-Size un paquete básico digamos de toda la vida ¿ahí? que de hecho en los resultados se puede ver que yo siempre lo uso como ejemplo vale vale por aquí ya lo ya lo estamos viendo perdón vale pues ahí puedes ver que aparece un resultado que es el de X11 2.xsorg que ese es el paquete de desarrollo donde los los desarrolladores de los paquetes de X-Sorg hacen las versiones nuevas de ese paquete luego abajo puedes ver donde se desarrolla el de OpenSUSELIP 15.2 ves que tiene ahí X-Size un poquito más abajo ves el OpenSUSEFactory que ahí es donde se desarrolla el de Tumbleweed este home me suena bueno sí hay un home ahí que es a la rosa sí como decía siempre lo utilizo yo como ejemplo el X-Size porque es una aplicación muy básica muy simple y es rápida de compilar te pone como unos ojitos y te va siguiendo el ratón los ojos exactamente exactamente y ahí pues puedes ver eso que están todas las versiones de todas las distribuciones y un poquito más abajo ves que hay SUSE SLE 15 GA sí correcto X-Size pues esa es la versión que va en SLE en el SLE 15 no hay una versión específica para el Service Pack 1 el Service Pack 2 o el Service Pack 3 que sería el equivalente al OpenSUSELIP 15.3 porque en SLE lo que se hace es que se reutiliza el mismo RPM entonces no hay versiones específicas si no hay cambios en el código fuente vale vale o sea y si luego yo clico aquí en todos los proyectos aquí es donde se ve bueno pues proyectos principales que sería Factory ¿no? y el SUSE de mantenimiento ¿no? y luego bueno pues aquí todos los los públicos ¿no? que tenéis por aquí pues eso de Apache módulos aplicaciones de Excel bueno todos los clientes ¿no? que pueden llegar a hacer ¿no? entonces bueno quien quiera colaborar con OpenSUSELIP pues puede hacerse caerse en su cuenta y con esta aplicación con esta página BuildOpenSUSE.org pues eso descargarse código fuente modificar el paquete que quiera es bastante fácil de hacer bastante cómoda y bueno si quieres te puedo comentar alguna cosilla de aquí o claro por supuesto de desarrollo vale pues mira esto por ejemplo es un lo hay staging que se llama una versión digamos de prueba de Factory ahí se están probando si entras en esa página que te han mandado se está probando una versión nueva de Firefox junto con una versión nueva de Amarok una versión nueva del compilador de Go eso es aquí lo que estoy viendo es que hay unos 23 paquetes y luego paquetes heredados unos 3.160 y de los paquetes que se están probando aquí pues bueno pues aparece Mozilla Firefox Tamberber Amarok y tal y hay algunos de ellos que están bloqueados por ejemplo en 21.586 y un par de ellos en las imágenes de 64 ¿no? bueno esto es staging no es producción no bueno ese bloqueado se refiere a que está esperando a que haya otro paquete que se compile antes para poder compilar ese paquete vale correcto correcto ahora hay paquetes si ves hay algunos que están todavía building entonces eso es que se están compilando todavía el conjunto de todos esos paquetes porque hay veces que al combinar una versión de un paquete con otro el otro deja de funcionar deja de compilar me refiero sí, sí, sí que esto es curioso porque tú no puedes instalar todos los paquetes del mundo que hay dentro de una distribución porque hay veces que son mutualmente incompatibles es decir o tienes uno o tienes otro sí, pero aparte aparte de eso es que a lo mejor tú tienes un paquete que compila perfectamente pero cuando tienes una versión nueva de otro ese paquete que te compilaba bien deja de compilar entonces hay que recompilarlo todo con la nueva combinación de paquetes que se está probando y es lo que está pasando aquí vale perfecto oye como detalle friki a mí me parece cojonudo pues esto es un sistema de compilación en tiempo real donde podéis ir viendo cómo va probando la gente de open source en todas las cositas y si te vienes un segundito un segundito arriba a la derecha tienes el botón de staging ese te va un poquito a encargar porque es bastante complejo yo le estoy dando ya vale vale que aquí supongo yo que serán todos los paquetes que tenéis en staging ahí se ven todos los niveles de staging que hay con todas las versiones que se están probando ahora mismo vale justo en este momento y cuando cargue porque eso tarda un poquito en real time ¿no? que se dice en real time de verdad vale pues mientras tanto voy a ir preguntándote otra cosilla vale vale entonces tenemos lib tenemos sled tenemos tumbleweed ¿no? es decir ¿hay alguna versión más que tengáis por ahí disponible? tenemos unas cuantas más tenemos así principales digamos importantes tenemos open source kubic y open source microos vale pues cuéntame ¿qué es kubic? vamos a empezar por kubic kubic es una versión de tumbleweed digamos basada pensada específicamente para kubernetes para instalar lo que son los nodos de kubernetes ¿no? exactamente exactamente que tengo que decir que realmente yo no sé mucho de kubernetes pero sé que está ahí bueno 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 pero yo aquí yo ya puedo leer cosas por ejemplo a ver estamos utilizando rancher y rke con microos y kubic ¿no? esto lo que entiendo yo es que a la hora de hacer las instalaciones y todo el rollo pues debería de poder facilitar lo que es hacer la instalación del sistema a ver yo te cuento la parte que igual a ti se te escapa a ver tú cuando vas a instalar una base para hacer para hacer kubernetes tienes que instalar pues una distribución base por ejemplo Anthony utiliza Ubuntu ¿no? ahora imaginamos que aquí hay gente que utiliza Coreos hay gente que utiliza bueno los que son baratitos de mantener y que consumen pocos recursos ¿no? entonces luego ya a partir de ahí ya es cuando instalas las dependencias que necesitas entonces ahora ya por ejemplo hasta la versión anterior de kubernetes tú tenías que instalar docker y algunos paquetes extra para hacer ¿no? y luego ya a partir de ahí ya podías hacer la instalación de lo que era el servidor de kubernetes y la asignación del nodo pues para el tipo de rol que tenga pues arrancar unos servicios o arrancar otro claro entonces yo lo que entiendo es que esto sería como una versión específica ¿no? para poder realizar la instalación en sí de lo que es el sistema operativo tal de una manera pues más sencilla ¿no? es lo que claro y luego está por otro lado micro OS que digamos que es como una versión reducida de Tumbleweed que sirve como base para desarrollar kubic y micro OS lo que tiene de interesante es que eso que es muy pequeña tiene lo básico básico para arrancar el sistema y luego aparte está pensada para que sea ¿cómo se dice esto? que tenga los ay no se me ha ido ahora la palabra paquetes herramientas consolas un segundo un segundo un segundo no te preocupes se me ha ido la palabra totalmente ¿qué es lo que quieres decir? que las instalaciones de paquetes sean como dice el mismo sistema que hay la misma palabra se utiliza mucho en base de datos para decir que es atómico el cambio vale pues descríbelo así de que los cambios que se hacen sobre instalación de paquetes son atómicos de hecho quizás sea atómico la palabra que estaba buscando vale pues volvemos a preguntar ¿y qué tiene de interesante Micros? bueno básicamente es que es una distribución muy pequeña que tiene lo básico para arrancar un sistema y aparte del tamaño que es muy pequeño y tiene muy poco consumo de recursos es que la instalación de paquetes se hace de forma atómica de forma que cuando tú actualizas la distribución o se actualiza todo y funciona correctamente o no se actualiza y entonces para eso lo que se hace es que se utiliza VTRFS de nuevo se hacen snapshots y digamos que tú haces una actualización o una instalación de un paquete y ese cambio no lo ves hasta que no arrancas el sistema hasta que no reboteas ¿vale? y entonces cuando rebotea el sistema el cambio se comprueba que el sistema funciona correctamente hay un script por ahí un servicio de SystemD que comprueba que todo funciona correctamente y si no funciona correctamente se rebotea de nuevo usando un snapshot anterior de forma que siempre va a funcionar todo esto es lo que pone aquí dentro de la página voy a leerlo tal cual dice que es resiliente que en el caso de cualquier tipo de problema el sistema automáticamente hace un rollback ¿no? a la última versión estable o al último estado en el que estaba funcionando pues esto está guay y lo que utilizas es WaterFS por abajo ¿no? para garantizar y está muy bien sobre todo para sistemas que no están que no hay una persona delante controlándolos ¿no? para sistemas distribuidos que pues esas máquinas digamos poco poco accesibles pues que se sepa que van a seguir funcionando incluso después de una actualización de firmware o lo que sea eso está guay tío y otra cosa que te quería yo preguntar claro tanto antes como yo usamos Rancher ¿vale? que es un software libre hasta ahora ¿no? que en nuestro caso es que visto como van últimamente las cosas hay que hablar siempre como con cuidado no, no pero yo 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 quiero que me clares cuál es la visión desde dentro respecto a todo esto entonces hemos visto que SUSE había adquirido eso salió en la noticia ¿no? además desde ambos sitios como que Rancher y SUSE como se fusionaban ¿no? o algo así me has dicho antes ¿no? entonces claro ha surgido el potencial problema ¿no? pues de que digo bueno claro es una empresa que está comprando un bueno que no dejaba de ser otra empresa igual ¿no? otra empresa que la propietaria de Rancher ¿no? entonces es claro hay gente que se pone nerviosa decir hostia este software está de puta madre es software libre está funcionando guay ¿no? y aparte creo que lo están haciendo muy bien es decir que a nivel de política de comunicación a nivel de comunidad creo que están haciendo un trabajo que es espectacular o sea que en ese aspecto guay ¿no? entonces claro te entra cierto miedito ¿no? a la hora de hacerte más desistido entonces por ejemplo a Anthony cuando le pillaron después de un rodeo que es como llaman ellos las 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 conferencias ¿no? cuando hablan tal claro un comercial de Rancher le dijo no, no te preocupes esto va a ser siempre guay y te digo luego te queda el come come por dentro entonces tú desde la perspectiva de estar dentro de la empresa y viendo cómo funciona la empresa por dentro además de llevando un montón de años dentro de la empresa ¿qué es lo que nos podrías contar sobre cómo funciona a nivel interno y cómo ve el software libre a nivel interno a la hora de intentar de alguna manera ¿no? acallar estos posibles rumores o este come come que tenemos todos por dentro cómo van a funcionar las cosas a partir de ahora ¿no? lo primero comentarte que yo siempre todo lo estoy hablando a título personal ¿no? correcto siempre eso hay que tenerlo en cuenta y por delante pero comentarte que el contacto yo he tenido con gente de Rancher que también tengo que decir que yo ni siquiera conocía la empresa antes de todo este anuncio que ha habido ¿vale? pues yo no estoy en el mundo de contenedores y estas cosas y entonces pues realmente es que ni conocía esto pero yo con los correos internos que he visto que bueno son correos de cómo funciona de cómo se va a redistribuir la empresa cómo se va a gestionar la empresa y tal yo todo lo que he visto ha sido pues que todo va a seguir como hasta ahora yo sé que SUSE siempre ha tenido pues esa visión del mundo de software libre pues tal cual la puede tener cualquier persona de te diría incluso de Debian que SUSE siempre ha sido muy de software libre ¿vale? de tener esa filosofía detrás y entonces el tema de que haya comprado Rancher estoy prácticamente seguro de que va a continuar todo dentro de lo que es la filosofía del software libre no tengo ninguna duda en ese aspecto tú no temes de que de aquí a pasar mañana cierre en Rancher la gan privativa y a tomar por para nada porque al revés yo lo que considero es que si no sé ya te digo que no conozco Rancher pero si Rancher tenía algo cerrado lo más probable es que lo abran más todavía es la visión que yo tengo sí desde nuestra perspectiva y aparte lo hemos comentado ayer que estuvimos grabando también el de noticias y tal acaban de sacar un par de cosillas que son muy interesantes y creo que están haciendo un currazo que flipas claro todo esto es más para ya sabes temas de infraestructura despliegues nubes privadas híbridas no sé qué además que contrasta mucho con que sabes que justo Amazon acaba de liberar su versión de Kubernetes y ese sí que me da más cosita cogerlo fíjate fíjate lo que te digo sí pero bueno ya quería terminar con un par de preguntas más y ya te suelto que llevamos ya bastante tiempo vale si quería preguntarte es vale tú estás muy metido en el mundo de KDE estás muy metido en el mundo de software libre desde hace muchos años pero sí quería preguntarte es ¿qué le dirías tú a una persona que está empezando ahora mismo en el tema del software libre cuál es el consejo que le dirías para terminar pues como tú ahora mismo por ejemplo que te estás ganando la vida perfectamente currando el software libre complicado sé que es una pregunta chunga pero si no te la hago a ti que sabe que le ha salido bien vale pues básicamente ¿qué cogen se la voy a hacer? se entiende que estamos hablando de una persona que desarrolla una persona que vamos a decir que eres un desarrollador que te gusta tal eres un entendido de alguna tecnología concreta que te gusta la filosofía del software libre ¿qué consejos le darías tú a esa persona? que colabore con el proyecto que le parezca más interesante que intente contribuir código el proyecto que le parezca interesante sobre todo teniendo en cuenta que sea un proyecto siempre es bueno que sea un proyecto que use que la persona que de la que estamos hablando use ese proyecto porque siempre va a estar más involucrado y va a ver un poco mejor cómo funciona realmente ese proyecto y esas aplicaciones pues eso que se involucre que mande código que intente ayudar pues aunque sea simplemente cogiendo entrando en el bookfilla de turno en la pestaña de isus de github del proyecto en cualquier sistema que haya de tickets pues que entre y ayude a organizarlo mejor por ejemplo o ayude a decir pues este es importante y este no es tan importante hay que darle prioridad a esta cosa se puede colaborar de millones de formas y siempre lo importante es colaborar meter un poco de cabeza en el proyecto pues eso mandando algún código que vea algún arreglo alguna funcionalidad y poco a poco pues ir metiéndose en el mundillo básicamente yo creo que es muy buen consejo y una pregunta que se le ha escuchado a los de la tecnologería que son una gente que están en la universidad de Sevilla viendo podcast también y tal y que me gusta mucho y creo que te la voy a hacer es si tú al Antonio La Rosa de hace 15 años si tú le pillaras al Antonio La Rosa de hace 15 años ¿qué es lo que le dirías ahora? Uf complicado posiblemente que no pierda el tiempo con con software no libre desarrollando software no libre en otras empresas o sea que se centrar en el tema del software libre y en aquello que le gusta sí posiblemente porque hubo una época que sí que estaba desarrollando software que no era libre porque bueno era lo que lo que daba dinero en esa época lo que pagaba y sí posiblemente le diría que cambiara antes a este mundo que ya en aquella época yo estaba dentro del mundo de software libre pero no me podía permitir vivir de esto y sí yo creo que quizás sería algo así vale pues nada pues muchas gracias Antonio por haber venido muchas gracias si quieres dejarnos unas pequeñas coordenadas para que la gente que quiera pueda contactar contigo y tal ¿cómo te gustaría que la gente pudiera contactar contigo en caso de que quisiera? pues bueno tengo twitter arroba antlar irc que todavía se sigue usando aunque no lo parezca también también antlar y bueno tengo un blog lo que pasa que lo tengo bastante abandonado últimamente aunque en algún momento debería de continuar escribiendo que es antlar.io vale y luego por linkedin si te quieren contactar ¿estás contento en su se? por linkedin casi mejor que no contacten estoy contento pero casi mejor que no contacten porque no entro mucho vale perfecto pues nada pues muchas gracias por haber venido Antonio y muchas gracias a todos por escucharnos ya sabéis de que nos podéis poder escuchar a través de la página de republicaweb.es que nosotros tenemos nuestro feed particular de RSS donde colgamos bonucitos de cosas de ese estilo ¿vale? para que nos veáis también sabéis que tenemos nuestro canal de Youtube estamos grabando esto por si nos escucháis en el podcast que sepáis que esto lo vais a poder disfrutar el vídeo yo con mis barbazas y a Antonio con su perfecta cabeza por el otro lado por otro lado ya sabéis que tenemos nuestros compañeros que son Javier Archeni de JavierArcheni.com que es un especialista en temas de desarrollo web y contenidos para internet a Andros Fenollosa que ya sabéis que en el podcast en el blog que tiene de programadorwebvalencia.com está soltando unos contenidos de Javascript estupendísimo que estaría todo el mundo en Genome contento de que lo siga haciendo luego por el otro lado sabéis que para temas a nivel de formación le tenéis en idecria.es y para temas de desarrollo de apps está en saps.studio por otro lado ya sabéis que tenéis a Anthony Ketzel que trabaja en ccsolutions.io que ya sabéis que es una puta máquina de tema del docker gubernetes nubes y mierdas varias si queréis contactar es en twitter arroba dev guión bajo ago y luego ya sabéis que me tenéis a mí David Vaquero un humilde presentador donde lo que está haciendo aquí es que podéis contactar conmigo a través de cursosdedesarrollo.com y a través del canal de cursos de desarrollo si queréis participar dentro de nuestra comunidad lo tenéis muy sencillo solamente nos tenéis que buscar en twitter en el grupo que tenemos de malditos webmaster y ahí podéis encontrarnos y charlar una comunidad bastante sana discutimos de cosas compartimos conocimiento la verdad es que es una comunidad que requiere excesivo trabajo pero si hay bastante buen rollo y luego ya sabéis que si queréis aportar este proyecto tenemos un buy me a coffee que tenéis en la página web por si queréis aportar a este humilde podcast a seguir desarrollando su labor y que nada pues muchas gracias por escucharnos muchas gracias a Antonio por venir y aguantarme estas dos horazas que te has comido me alegro me alegro mucho hablar contigo y nos vemos en la próxima chao hasta luego Música Música Gracias por ver el video.